La batalla de Puebla El 5 de mayo es la fecha en conmemoración de la batalla de Puebla que marca la primera vez que el ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera mejor preparada esto es en el caso de los franceses la batalla tuvo lugar en la ciudad actual de Puebla de Zaragoza el 5 de mayo de 1862 entre los ejércitos de México y Francia bueno, así que fue en abril de 1862 los franceses desembarcaron en Veracruz, en la ciudad de Veracruz y emprendieron la campaña militar hacia el centro de la república la primera batalla importante tuvo lugar en Acutzingo que es una población que hoy día todavía se llama así y está en el límite entre los estados de Veracruz y Puebla el héroe de la batalla de Puebla fue el general Ignacio Zaragoza por el cual lleva el nombre agregado a la ciudad de Puebla y en el informe el general Zaragoza rindió que rindió sobre la batalla de Puebla al presidente de la república mexicana en aquel tiempo Benito Juárez fue breve y significativo ya que decía nada más las armas nacionales se han cubierto de gloria las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza pues bueno y hoy en conmemoración del 5 de mayo fíjese que hay países como en Estados Unidos que alrededor de 33.6 millones de habitantes de ese país tienen herencia mexicana según el último censo estadounidense donde esta fiesta reúne a más de 300 mil personas en ciudades como Nueva York, Denver y Houston donde también hacen grandes fiestas con motivo al 5 de mayo también se informa que aproximadamente el 5 de mayo es la fecha donde más cantidad de aguacate se consume los estadounidenses consumen hasta 81 millones de aguacate este día de acuerdo a la comisión del aguacate en California y esto pues es para realizar el famoso platillo mexicano conocido como guacamole bueno y ya pasando a otras cosas fíjese que durante los primeros cuatro meses de este 2014 las denuncias al 089 sobre extorsión telefónica en el estado tuvieron un decremento del 10% esto lo informó el secretario de seguridad pública del estado Daniel de la Rosa Anaya durante el primer cuatrimestre del año se atendieron 4 mil 783 llamadas denunciando una extorsión mientras que en el mismo periodo del 2013 fueron 5 mil 320 denuncias aseguró de la Rosa del total de llamadas atendidas en los diversos centros de C4 en la entidad el 49% corresponden a la ciudad de Tijuana el 33% a Mexicali el 10% en Senada el 5% a Tecate y el 3% a Rosarito las modalidades más frecuentes es la de un familiar secuestrado seguida por la de un familiar detenido en la aduana y por último son fraudes como sorteos o rifas existentes el secretario de seguridad pública indicó que gracias a la confianza que la ciudadanía ha tenido a seguridad pública ha reportado dichos casos en el centro estatal de denuncia anónima y se ha venido y se ha evitado ganancias para los delincuentes de casi 13 millones de pesos en el presente año bueno y en un tema que hemos venido hablando ya desde la semana pasada fíjese que al entrar pues ya ya entró hoy la nueva ley de verificación vehicular así que ya se acabó la prórroga entonces ya es obligatoria y al entrar de nueva cuenta la obligatoriedad de realizar la verificación vehicular para el canjeo de placas o renovación de la misma o la tarjeta de circulación Adrián Flores Sosa reiteró estar interesado en que talleres locales puedan convertirse en verificentros el presidente de la Canacintra aquí en Mexicali comentó que ya se tuvo una reunión con el presidente del Congreso René Adrián Mendivi Lacosta para dialogar sobre el tema se está revisando la necesidad de abrir la computatoria de licitaciones de los verificentros para que se pueda transparentar e incluir a capital local esto lo expresó en la reunión tiene que existir la voluntad por parte del poder ejecutivo y para poder reabrir el tema de las licitaciones y crear una nueva convocatoria detalló que durante los últimos meses Canacintra se acercó a los talleres para conocer quienes estaban interesados y quienes podrían participar en dicha licitación con el afán de sumar el servicio ya de los que están prestando este nuevo servicio de verificación vehicular sin embargo Flores Sosa señaló que se han tomado en cuenta ya las agencias de automóviles nuevos o vendedores de llantas que también podrían sumarse a las licitaciones mire mediante un comunicado la Secretaría de Educación Pública informó de dos controversias constitucionales interpuestas a los estados de Zacatecas y Baja California el motivo pues bueno señala es por contravenir algunas disposiciones de la constitución las leyes reglamentarias correspondientes y al espíritu de la reforma educativa en el caso de Baja California el poder legislativo aprobó la ley del servicio profesional docente de la entidad invadiendo gravemente las facultades que le atribuye la constitución al Congreso Federal en todo el país se añade que lo que busca el ejecutivo es declarar la invalidez de las normas locales por ser inconstitucionales la finalidad de la controversia es obligar al poder legislativo de la entidad a emitir sus legislaciones en materia educativa conforme a lo que establece la constitución del país por otra parte el gobierno del estado la tarde del viernes emitió un comunicado donde brinda su posicionamiento contra la controversia interpuesta por el ejecutivo federal el primer lugar informa que hasta el momento el poder ejecutivo de Baja California no había sido notificado respecto a la citada controversia se tenía conocimiento del tema por lo publicado en distintos medios de comunicación que citaban el comunicado emitido por la CEP dice que tanto el poder ejecutivo y legislativo estatal perdón realizaron las modificaciones al marco normativo en materia de educación con el objetivo de armonizar las nuevas directrices que se establecen en la constitución por lo tanto en ningún momento se pretendió rebasar ni contradecir las atribuciones conferidas por el máximo ordenamiento añade que el poder ejecutivo atenderá de manera puntual la controversia para garantizar el apego al ordenamiento local a lo contenido en el artículo 3 de la constitución general y las leyes federales en la materia por último el documento señala que el ejecutivo estatal reinteraba el compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes que se atribuyeran a garantizar la educación de calidad para los baja californianos y fíjense que entre otras noticias el déficit presupuestario que presenta el ayuntamiento de Mexicali viene de administraciones anteriores y se demostrará esto lo sentenció el exacal de Mexicali Francisco Pérez Tejada Padilla en sesión extraordinaria de Cabildo realizada el pasado 29 de abril se informó que la administración del vigésimo ayuntamiento dejó un déficit de 830 millones de pesos en el 2013 ante este hecho el exalcalde indicó que se ha estado preparando con su grupo de trabajo desde que surgió el tema de la Comisión de Hacienda del actual Cabildo han revisado un estudio hecho en 2010 por el presidente del Colegio de Economistas Enrique Rubirosa Miramontes y miren el ramo nacional el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la 39 edición del Tianguis Turístico de Quintana Roo 2014 acompañado por la Secretaría de Turismo Claudia Ruiz Macié y el gobernador de la entidad La Secretaría de Turismo informó que el acto se efectuará el 6 de mayo en la arena Moon Palace ante gobernadores secretarios del ramo estatal tour operadores agentes de viajes inversionistas nacionales e internacionales y miembros de la industria turística de más de 60 países El Tianguis Turístico 2014 que se llevará a cabo del 6 al 9 de mayo contará con la participación de los 32 entidades federativas que por 3 días mostrarán la oferta y diversidad en México y con la asistencia de más de 8 mil miembros de la industria turística procedente de más de 60 países de los 5 continentes Bueno y por último fíjese que las temperaturas aquí en la ciudad de Mexicali pues bueno ya no estarán tan altas como el día sábado que llegaron a los 40 grados centígrados ya van un poco hacia abajo el día la temperatura máxima del día de hoy se pretende que sean 36 grados de los cuales pues ya estamos bien cerquitos porque ahorita son las 2.19 de la tarde y ya estamos a 34 grados centígrados nos faltan 2 grados para llegar a la máxima si usted viaja a Caléxico a Estados Unidos pues bueno en la garita de Nuevo Mexicali hay 2 puertas abiertas el tiempo de espera aproximado es de 1 hora en la Ready Line es de 45 minutos y la línea Sentry es 0 si usted cruza hacia Caléxico por Mexicali por el centro pues bueno hay 8 puertas abiertas el tiempo de espera aproximado es de 1 hora con 45 minutos el peatón tiene 1 hora con 40 minutos también aproximadamente la Ready Line hay 3 puertas abiertas aproximadamente el tiempo de espera es de 30 minutos y la línea Sentry hay 2 puertas abiertas y aproximadamente usted tardará 10 minutos en salir de la República Mexicana para internarse en Estados Unidos Bueno eso fue todo por el día de hoy les agradecemos la atención a la presente y los dejamos en compañía de Miguel Cheto a las 2 de la tarde con el programa Desde Mi Butaca mi nombre es Javier Díaz Mercado muchísimas gracias y aquí nos vemos el día de mañana ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina